Vamos a recibir al señor Alberto Ariel Cantagallo. ¡Venga Cantagallo! Fuerte el aplauso para Cantagallo. Y como no, que es Cantagallo, si acabas de ganar, vas a saber un galón de dinero. 1.250 pesos para el señor Cantagallo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿y a qué te dedicás? A seguridad privada, trabajo en Santa Fe, en Vialidad Nacional, en el séptimo distrito, en Santa Fe Capital. Muy bien. Y los fines de semana, eso entre semana, y los fines de semana, acá en el Diario de Echeverry. Ah, mirá. Acá al lado. Acá al lado también. Ah, estás completito, jornada completa. Sí, sí, y los domingos tengo franca. Ah, bueno, menos mal. Un día tranquilo, ¿sí? Bueno, te ganaste 1.200 pesos. 1.250 pesos. Muy bien, felicitaciones, ¿eh? ¿Y cómo va el tema de la seguridad privada? Muy bien, todo muy bien. Sí, 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 y cada vez hay más trabajo. Y cada vez hay más trabajo, sí. Lamentablemente porque hay más hurtos, ¿no? Claro. Bueno, felicidades. ¿Cómo está la familia? Tengo mi mamá, mi hermanita, no vidente. Ajá, bueno, le damos un beso. Sí, y después mi señora que está embarazada. Ay, felicidad. Gracias. Ya sabemos para dónde va ese dilema. Va para escarpines y pañales, ¿eh? Gracias. ¿Tiene nombre? La futura bebé. La futura bebé, sí, ya es nena. Ya es nena. María Victoria. María Victoria. Bueno, muchas felicidades para María Victoria. Gracias. Gracias a vos. Vaya para allá, no más. Un aplauso grande. Felicitaciones. Vamos con las embarazadas. Vamos con las embarazadas. Y tenemos ganadoras reincidentes en la opción virtual. No me digas. Gente que tiene mucha suerte. Este le cliquea, le cliquea, le cliquean. Y le aciertan con los números. Pero qué, cuánta suerte. Está adelantado con los números que después salen en la quiniela nacional maricina. Increíble. Hay que acercarse a esa gente y tocarla de cerca. A ver. Yo le pediría unos números. Sí, a ver. Tenemos, son cuatro ganadores, dos vamos a estar pagando aquí en tu programa, Horacio. Luis Miguel Pereira. Venga Luis Miguel Pereira. Un aplauso grande para el Luismi. El Luismi es tremendo. Venir. El secreto. No, no. La verdad. La clave. La clave. La clave del éxito. El uno todos los sábados y domingos. Y durante la semana, por supuesto, también. También. Y le da, y le da, y le da la... Sí, hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Sí. Pero mirá que andás suertudo entonces. Dicen que sí. Dicen que sí. Bueno, bueno. Bien, ¿eh? Bueno, felicitaciones. Viene en el juego, importantísimo. Viene en el juego. ¿Viene en el...? ¿Cómo? ¿No? Sí, hace. No. 500 pesos, Horacio. 2.500 pesos. Perfecto. Sí, en el juego y nada. Y perfecto. Sí, sí, sí. Un aplauso grande para el amigo. Ahí se lleva los 2.500 pesos. Ahí está, ¿eh? Muchas gracias. Felicidades, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿tiene destino? Sí, un regalo de utilidad, ¿no? De... Para mostrarlo, de nuevo. Bueno, para usted. Un regalo. No, 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 para... ¿Qué? Un hijo. Un hijo. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Gracias, amigo. Que tengan un gran día. Sí, qué grande. Vaya para allá. ¿Y quién es la otra reincidente? La señora Nair Bisotto. Ella hacía la tarjeta con su nieto. Con el nieto. Con el nieto. Y el nieto lo va registrando, le va llevando los datos. Le ayuda con la computadora. Le ayuda con la computadora. Venga, Nair. Fuerte el aplauso para Nair, entonces. Y el nieto que anda ha hecho una luz con la computadora. A cierta el nieto. Venga acá, venga para acá. ¿Cómo estás? Cada día más bonita. Ay, qué muchas gracias. Pero es que lo he dicho, no sé, pero Nair es tremendo. ¿Vos te acordás que ella fue a la escuela secundaria? Sí, que terminaste hace poco, que te aplaudieron todos. Sí, fui muy mimada. Muy mimada. ¿Te dijeron algo después del programa? Sí, mi amiga, sí, me felicitaban. ¿Qué te dijeron? Sí. Esto lo altero, esto recibiste. Qué suerte que tenés. La envidia de la señora. Ay, como que siendo muanta suerte. Viste vos. A ver, ¿y ahora qué te van a decir? Qué suerte reiterada que tenés. Sí, te van a decir algo que no se puede repetir. Qué suerte, qué suerte. Cuánta suerte. Bueno, muy bien. ¿Y cuánto se lleva? Dos mil quinientos pesos. Fuerte el aplauso para la señora Nayiri. Todo para vos. Y ahí está el aplauso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, querida. No, a ustedes por leer el diario 1, ¿sí? Y a seguir participando. Es un premio para los lectores, por la atención. Gracias, mi amor, ¿eh? Chao. Que tengas un gran día. Igualmente. Bueno, Lorenita, entonces, acabás de arrojar un tema que no es menor. Sí, uno es, la plata queda en Entre Ríos. Todo solo para Entre Ríos. Y mañana, viernes, pueden controlar todos los números que se han publicado en la semana, los controlan mañana. 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 La televisión del viernes. Compren el diario y controlan. Si tienen una tarjeta con cuatro ciertos horizontales o cuatro ciertos verticales, ganaron. Golazo, ¿eh? Un aplauso. Con el uno, ganás o ganás, ¿eh? Gracias, Lore, querida. Gracias. Gracias.